Profesor, bueno, yo creo que básicamente es uno de los discursos más populistas que yo he visto en los últimos años, cargado de comparaciones. Lógicamente estamos en un proceso en el cual se está buscando, aunque la manifestación de la relación está en las invitaciones masivas que se hicieron de diferentes sectores. Yo lo veo desde ese punto de vista y comparando con otros gobiernos, comparaciones que yo no sé por qué se hacen, usted comparar un gobierno en el 2023 con un gobierno del 2011. O sea, una comparación que si se quiere, los estadígrafos no comparan ni siquiera cuando hace un proceso como la pandemia, como las pandemias, comparar lo que sucedía en el 19, proceso criminal. Aquí hay gente en este estudio que esa comparación tiene una llamada importante. ¿No será que se está eligiendo al contendiente? Al contendiente, claro, del 2011, ¿verdad? No se refirió en ningún momento, por lo menos que yo captara, no se refirió en ningún momento a quien salió del gobierno y el candidato del partido opositor. En ningún momento, no sé si estará equivocado. ¿Y no será que haya acuerdos también con el pasado gobierno? No, yo creo que todavía no. No hay tiempo para esto. Todavía no es tiempo. Pero yo creo que mostró en ese populismo, conociendo que el populismo en sentido sociológico y político, es cuando se intentan hacer políticas que no importa el respeto a las instituciones del Estado, sino para ser agradable a esa masa que está. Mira, hay algo que me llama poderosamente la atención, es que en los primeros minutos del discurso, el presidente habla de, estamos ejecutando. O sea, no tengo nada todavía en concreto, pero estamos haciendo. Y otra cosa, habló de pandemia y crisis de salud, que ya para este tiempo es un recurso muy manido, es un recurso que hay que ir abandonando. Me extrañó que esté hablando de eso. Porque definitivamente las cosas que ocurrieron durante la pandemia y la crisis de salud ya se están saliendo en este tiempo. O sea, tú tienes que entender que ese ya es un tiempo que ha pasado, que tú lo has enfrentado, lo enfrentaste bien, pero no lo puedes utilizar toda la vida como recurso. Correctamente. Amado, otro recurso que usó es el tema de los subsidios. Parecería que este gobierno es subsidiador. Sí, sí. Dice que 240 millones diarios invierte en la gente. Así es. Mira, el gobierno dentro... 240 millones diarios invierte en la gente. Según la información que da el presidente. Yo creo que el gobierno tiene fortaleza, lógicamente, que no podemos negar en el turismo, la estabilidad del dólar, la macroeconomía, la recuperación económica, todo eso es loable. Pero entonces entra en una contradicción, en eso que ustedes señalan, y la creación de unos 105, 107 comedores económicos. ¿Qué le da a preocupar? Es como contradictorio. Es como contradictorio que tú estés en un avance, en un desarrollo de la población que haya aumentado, que yo no sé de dónde al presidente le dieron esas cifras, que el promedio del sueldo mínimo ronda casi los 17 mil pesos. Oye, cuando aquí sabemos que la mayoría de las instituciones del Estado dominicano, que son la gran empleomanía, no pagan ni siquiera 13 mil pesos, ni hablar de la descentralización de Estado como los ayuntamientos que todavía pagan 3, 4 y 5 mil pesos. Pero tú sabes que hay un dato en concreto que nos dio el presidente, la tasa de inflación de la República Dominicana. Mencionó algunas de Latinoamérica, pero no dio la de la República Dominicana, porque pienso que el presidente no puede jugar con números extranjeros, números extraños, definitivamente, porque en definitiva, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos en términos de la economía, va a impactar en la República Dominicana. De forma tal que este año, 2023, no va a ser un año bueno. Eso no es lo que se espera, es todo lo contrario. Está establecido, y cuando él habló, en el sentido de que en Colombia, refiriéndose a otras economías, de que tuvieron una tasa de inflación por encima de 8%, pero entonces me extrañó que no la comparara, ahí no hubo comparación con nosotros. Debilidades del gobierno, debilidades visibles, energía que ha sido un fiasco. Él habló de Punta Catalina, habló de reforzamiento de otras energías renovables, pero Punta Catalina no ha podido ser, y además habló de malversación, de un desorden en el costo, pero que se ha hecho realmente para resolver, y aparte de su educación, que no sale de un escándalo tras otro. Si alguien me preguntara...